El que tenga miedo y ande asustado El que vive el más ranquiao, el más talentoso, el más preparao Camarón que se durmió a doscientos pesos el plato guisao Tengo la piel dura, el pecho de acero Pa' mantenerme he sido guerrero He peleado con lo malo y con lo bueno Y he bebido del veneno de los traicioneros He sufrido y he llorado He perdido y he ganado Muchas veces he tropezado Me he caído y me he levantado Dime quien no ha dicho una mentira Piadosa para salvar un amor Es más duro pedir permiso Es más fácil pedir perdón A veces finjo que estoy abajo Solamente para comprobar Cuáles son los amigos que se quedan Y cuáles son los judas que se van El que tenga miedo y ande asustado Que se quede en su casa guardao Ningún miedo son ha progresao Son los valentes los que están pegados El que tenga miedo y ande asustado Que se quede en su casa guardao Ningún miedo son ha progresao Son los valentes los que están pegados El que tenga miedo Julián ¡Granísimo! ¡El membro de Julián! ¡Oh yeah! Tú el mundo avaliado El que tenga miedo Que se compre un chaleco antibalas Dale mambo Dale mambo Dale mambo El más duro de esta vaina Renato Febrero ¡El membro de Julián! ¡Oh yeah! ¡No! El que tenga miedo y ande asustado Que se quede en su casa guardao Ningún miedo son ha progresao Son los valentes los que están pegados El que tenga miedo y ande asustado Que se quede en su casa guardao Ningún miedo son ha progresao Son los valientes los que están pegados Dime quien no ha dicho una mentira Piadosa para salvar un amor Es más duro pedir permiso Es más fácil pedir perdón A veces finjo que estoy abajo Solamente para comprobar Cuáles son los amigos que se quedan Y cuáles son los judas que se van He sufrido y he llorado He perdido y he ganado Muchas veces he tropezado Me he caído y me he levantado El que tenga miedo y ande asustado Que se quede en su casa guardao Aquí no hay miedo Ningún miedo son ha progresao Son los valientes los que están pegados El que tenga miedo y ande asustado Que se quede en su casa guardao Ningún miedo son ha progresao Son los valientes los que están pegados El que tenga miedo Miguel Play El Lombo de Julián Oh yeah Y el que tenga miedo Y no quiera salir a vacilar Que se compre un guachimán El Lombo de Julián Oh yeah Oh yeah